Hola chicos solo les vengo a decir que este Cars Bebo no es parte del aviso de mis futuros vídeos y tienen hasta el 9 de mayo para elegir de momento tenemos un empate entre la reseña de aviones y 10 cosas sobre mi y también de mis juegos favoritos ahora si disfruten el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!